A un mes para el inicio del torneo de la Liga de Ascenso, Las Pumas inició los planes para el venidero torneo. En cuanto a la planilla se podrían venir cambios importantes, pues se debe negociar con los jugadores más veteranos. Muchos cumplieron contrato y podrían no seguir, y otros manejan opciones en varios clubes. Sí, bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar en el transcurso de esta semana. Obviamente habrán algunos muchachos que se van a tener que ir, algunos por decisiones técnicas, algunos por decisiones administrativas y otros porque tengan alguna oportunidad en algún otro equipo, porque hay muchachos de mucha calidad ahí, entonces hay que esperar. Yo creo que esta semana va a ser importante para saber lo que viene y a partir de la otra semana ya se vamos a tener bien claro qué es lo que viene para el próximo torneo. En el banquillo, Edgar Carvajal continuará al mando un año más del equipo. Sí, bueno, ellos ya lo habíamos hablado antes de finalizar el torneo, ellos habían hablado conmigo, me habían dicho que ellos querían que yo siguiera, fuese lo que fuese, digamos, si ascendíamos, pues ellos querían que yo siguiera en primera, si no ascendíamos, pues quería que siguiera con el proyecto para seguir creciendo, porque creo que el proyecto a lo largo de los seis años que tiene ha sido un proyecto muy exitoso y de esos seis años yo he estado casi cinco años adelante del proyecto y los resultados han sido buenos, entonces ellos están contentos y pues uno también empieza a tomar el proyecto como de uno y como de la familia, entonces pues uno también está ahí, está contento, entonces vamos a ver qué se viene, como te digo, la próxima semana ya va a estar claro. En cuanto al formato de la Liga de Ascenso, se podría modificar para hacerlo más amigable a la economía de los clubes y así se jueguen menos partidos en la primera fase. Sí, es un formato que se ha luchado para que se cambie, bueno, por ahí escuché que estaban con la intención de hacer un formato diferente para que el torneo sea más corto, hacerlo de tres grupos de seis, donde clasifiquen dos y pues por ahí algunas otras mejores posiciones, eso haría que el torneo no sea tan largo y sería un poco mejor sobre todo en la parte económica porque no serían tantos partidos, entonces ahí habría una economía para los clubes, entonces, pero es algo que no está definido, solo hay que esperar que la Liga de Ascenso defina y que yo no lo veo mal, no lo veo mal porque acortaría un poco y sobre todo en la parte económica. La Liga de Ascenso arranca en el mes de agosto.